Pequeños productores de Aratoca y Páramo en la provincia de Guarantina son los primeros en iniciar este mejoramiento de sus cafetales que se realiza simultáneamente en las demás poblaciones cafeteras de Santander. Entregando unas plántulas, 135 mil plántulas para los cafeteros que va a implicar la renovación de los cultivos de 23 hectáreas. Así que estamos empezando este programa Santander Tierra de Café. Anunció que a finales de julio próximo se estarán listos los primeros cultivos. La meta de esta primera fase es renovar 1.075 hectáreas con la siembra de café tipo castillo, resistente a la arroya. Son 35 los municipios beneficiados que ya en este momento la gran mayoría tienen más del 90% del material vegetal en su poder para iniciar la siembra. El programa de renovación de cultivos cuenta con el acompañamiento de la Federación Nacional de Cafeteros y beneficiará a pequeños productores del grano. Se busca consolidar la calidad del café suave santandereano en el contexto mundial. Va a haber un beneficio grande porque esto siempre demanda unos costos grandecitos, donde uno como pequeño, capicultor, a veces no se aguanta hacer una renovación a tiempo o una siembra buena porque no le encantan los recursos para todo. La gobernación de Santander invertirá mil millones de pesos adicionales para llevar el programa a otros 25 municipios, donde se renovarán 600 hectáreas el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!